...va a ser más complicado de ganar Ojo cuidado Que somos los tres que tenemos el mismo aroma Hola gente Gamer no Gamer, bueno, estamos aquí En un nuevo video para ganar, esta vez sobre Splatoon 2 Y como cada viernes Hay una nueva arma Este... Pues vamos a ver que arma es la de La que toca esta semana Se supone que ya es hora de que pongan la nueva arma Y sacamos a ver que dicen las waifus Ahí ya está Muy bien Se ha ampliado el rango de armas disponibles Tele lanza motas Muy bien A ver que mapas hay ahorita disponibles Astillero Beluga Y Torres Nerluza Mira, mira que bien En combates competitivos está Torreón, Puerto Jurel Y Corbeta Corvina Muy bien Así que ahorita vamos a ir con Jairo Para comprar la nueva arma E ir A por unos combates amistosos Muy bien Gracias Así que vamos a ver que dice El pequeño minion A ver Armas Ahí está Muy bien Tenemos bastante chévereo y lo están dando todos los combates, ¿verdad? Entonces definitivamente esta arma Tele lanzamotas Con el de las lanzamotas la tinta tarda más en oxidarse de modo que alcanza mayor distancia antes de explotar Su principal desventaja es la débil cadencia de disparo pero lo compensa con bombas pegajosas que al correran al rival sin piedad Estas prestaciones combinadas con el gran mercancía del auto-armentador hacen de este un conjunto ideal para que a Dora entiendan sin piedad 9300 O sea, prácticamente es lo mismo que el lanzamotas, nada más que con diferentes armas secundarias y armas especiales Fíjate Madre o sea, bueno Este, vamos al vestíbulo para aliviar unos combates territoriales Y déjenme la equipo porque no me la equipe Muy bien, ahí está Vamos a ver, espérate Detalles ¿No se puede acercar más? No se puede acercar más, bueno Y bueno Vamos a ver, ahora sí Que se vengan los Este, ¿cómo les digo? Mejor no digo nada Así que bueno gente, espero que les estén apoyando este video con su buen like, con un comentario, una suscripción Y si ya están suscritos Ah, miren Pues ya se llena rápido Y si ya están suscritos no olviden activar las notificaciones que es la campanita para que así el mismo YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video Así, sin nada más que decir, vamos con el primer combate En torres merluza Somos de color Bueno, ahí está otro compañero que hasta están utilizando el nuevo arma Parece que ya estuvimos coordinados A ver Yo la verdad que no sé mucho de utilizar lanzamotas Maldición Es que me tiré en todo En toda la face No lo culpo por haberme matado Fue, fue, fue Fui demasiado Imbécil Ok, le respondemos Para que no se sienta mal Que créanme chicos Que se sienta muy mal Que alguien viva genial y no le respondan Maldición Bueno Ya me mataron con la nueva arma Y yo no mato a ninguno Bueno Bueno, una existencia por ahí Oh What the fuck Que genial Acabamos de matar a alguien ahí En toda la face Matamos a otro Muy bien No, mejor no voy No estoy, no soy tan imbécil Como para irme ahí A la muerte Oh, matamos a otro Ahí aventamos el atormentador Ojo, cuidado con la lluvia Del enemigo What the fuck Te hayan residuado por Ima Con razón Mátelo ¿No lo mataron? No Ya lo mataron Muy bien A ver cómo va Bueno Lo, 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 lo Cuidado con el tico de acá Bien Ojo, 10 segundos Y esta la ganamos Sí, esta la ganamos Muy bien Lo siento si no pude comentar tan rápido Porque Es que esta arma No sé No sé mucho Yo utilizar estas armas Pero igual Creo que matamos a varios Como a 5 Entre muertes y asistencias A ver 5 Sí Muy bien Pues de primeras impresiones Pues no está nada mal No está nada mal Así que vamos por otro combate Rincolino Así que vamos Vamos, vamos, vamos Ya saben que estos videos Bueno Grabo normalmente dos Dos partidas Así que vamos a ver Que Esperamos que esta partida También la ganemos Y si no Pues ni modo Al menos ya ganamos La principal Muy bien Estamos ahora En Astillero Beluga Y este mapa Va a ser más complicado De ganar Ojo cuidado Que somos los tres Que tenemos el mismo arma Lel Tres utilizamos El mismo arma Lel A ver Mucho genial por aquí Ojo cuidado Espérate Espérate A ver A ver A ver A ver A ver Ojo Matamos a alguien ahí Nos infiltramos a su base Cual ninjas Eh Eh No 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 Ahí le dejo un regalito Oh Eh Tú que entregas aquí Toma No Lel Me fui Me fui a Me fui a Me fui a Ojo Cuidado Ese tipo Ese tipo Se acaba de ir De la partida Tenemos una Ligera ventaja Por un jugador Lel 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 No Trocedo Forima Con razón Compañeros Hay que ponernos Las pilas Si no Queremos Perder Bueno Sobre todo Yo Yo que no quiero perder Ah Maldito Ojo Maldición Me quedo Sin grita Siempre Muy bien Ahí matamos Al otro tipo Yo creo que Esto lo vamos a Remontar Y ganar Muérete Están Medios En peligro Matamos A alguien Lel Maldito Unos geniales Por aquí Ahí Ahí lo entretenemos Esa tipa Y yo creo que Si no sale nada mal No Adición Bueno Igual genial Esta la ganamos Si Esta la ganamos Vaya por dios Con esta arma Que ojo Que si Vistigo Entrenando esta arma Capaz si la haga mi arma Mail Yo no digo nada Y lo digo todo 54% Venga ya Lel A cuantos matamos A 5 Muy bien Así que Vamos a salirnos Aquí para Finalizar este video Que ya van 10 minutos Si Muy bien Así que bueno Espero que les haya gustado El video Del día de hoy Si les gustó Dejen su like A mi Demasiado Si quédense para más Bueno Primero queda mi opinión Bueno Que opino sobre esta arma Lo que opino de esta arma Es de que Es prácticamente Un lanzamotas Como Lo único que cambia Es La cadencia Y El arma Así Y el arma especial Así que Pues Para la gente Que utiliza mucho Esta arma Pues Se van a acosar Muy rápido A esta arma Mi calificación De 1 al 10 Un 9 Un 9 Si un 9 Tal cual un 9 Por que Por la cadencia Que si Que es muy poderosa Que de un disparo Mata Pero Igual La cadencia Yo igual Mi error fue De que no me puse Ahorro de tinta principal El arma principal Pero bueno Igual Aún así ganamos Lo que yo me sorprendo De mi mismo Es de que haya matado A 5 En las 2 partidas Claro Con toda asistencia Pero igual Eso Yo no me lo creería Así que Hasta la próxima semana Con la próxima arma Especial Bueno Arma especial Con la arma nueva Que meta Los dos de Splatoon Así que bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Me apoyó demasiado Suscríbanse para más Y sin nada más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y adiós Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!